Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con pHs e indicadores. Hemos preparado una solución diluida de hidróxido de sodio y una solución diluida de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va desde pH2 hasta pH6, agua destilada que es un pH neutro y el hidróxido de sodio desde pH8 hasta pH12. Vamos a tomar estas soluciones, diluciones, para ver los colores que presentan los distintos indicadores ante este pH. Los indicadores a utilizar son la fernoctaleína, el azul de bromofenor, el anaranjado de metilo, el rojo de metilo y observaremos los colores que tienen estos ante las distintas soluciones. Estos son los indicadores, las soluciones preparadas, los tubos de ensayo y la gradilla que utilizaremos en el marco de esta práctica. Los indicadores de pH. El primero que utilizamos, ¿cuál fue? El anaranjado de metilo. Bien, este anaranjado de metilo me dice que en medio ácido tiene un color rosado. Entonces pH2 es un pH muy ácido. Va modificándose a medida que disminuye la concentración de hidrogeniones. Entonces ya para un pH4 tiene un color amarillento. Manteniéndose así, en un pH7 se percibe un color amarillo. Y en todo caso modificando hasta llegar a un pH alcalino en donde tiene un color amarillo intenso. De ahí la sensibilidad. En el segundo caso, tenemos el segundo indicador. Rojo de metilo. Rojo de metilo. Me reporta un color amarillento en el pH básico. Entonces se mantiene en esta misma tonalidad y va en todo caso disminuyendo el color porque va disminuyendo la concentración de OH. Miren que todavía un pH 6 mantiene un mismo color amarillento. Pero en un pH básico, entonces aparece el color rosado en este caso. El tercer caso, tengo la fernostaleína. En este caso este indicador en pH ácido es incoloro. Se mantiene incoloro. pH 4, pH 5, pH 6. Aún en el pH 7, en donde debe de dejar un giro. pH 8, totalmente incoloro. Pero ya para el pH 10, lo mantiene en un pH 11. Entonces da el color pusia o rosado. Entonces este es un indicador que solo hace lectura en pH extremadamente básico. El cuarto caso, el azul de bromofenor. Voy a tener que tiene un color amarillo en medio ácido. Manteniendo este color, entonces inmediatamente disminuye la concentración de hidrogeniones. Se ve un cambio ligeramente verde de este indicador. Manteniendo esta posición hasta un pH 7. En donde este color ni es verde ni es amarillo. Por lo tanto, como existe la misma cantidad de hidrogeniones y oxidrilo, se mantiene. Entonces da un giro en el pH 8, el pH básico. Este indicador es muy sensible. pH 8 me da un color amarillo. pH 6 me da un color verde, amarillento. Y por consiguiente, cuando la solución se torna muy básica, su color verde característico hasta llegar a un pH azul. Color azul, un pH básico. Por lo tanto, este indicador es muy sensible. Si yo quiero tener una idea de cuál es el pH de una solución determinada. Más adelante se habían hecho la pregunta que por qué teníamos, y en el manual se realiza, tantos indicadores. Porque yo necesito un indicador en algún momento que sea muy sensible y que pueda detectar cambio de color cuando se modifique el pH de la solución. En este último caso, el indicador, ¿cuál es? Entonces mantiene más o menos un mismo color, tonalidad, y por lo tanto, poco sensible este indicador. Dándonos un pH ligeramente color vino en el pH 7, pero manteniendo el mismo color prácticamente hasta los pH ácido, en donde entonces tiene un color violeta o azul. De ahí la sensibilidad que tienen las soluciones indicadoras para determinar el nivel de concentración de hidrogeniones y oxigrilos en una solución.